¡Hola! ¡Buenos a todos! ¡Vamos a continuar con Persona 3 Fes! Y el último día llegamos a, definitivamente, no el final de Tartarus. Otra vez más. Pero antes de nada, dejadme ver si tengo personas que fusionar o algo así. Tengo buenas personas, se supone, aunque ninguna sea como Black Frost. Tal vez debería fusionar, pero ¿cuánto es mi nivel? Tengo a Loki del 62 porque lo fusioné y subí de nivel varias veces. La pregunta es, ¿cuánto es mi nivel? 61. Tal vez pueda fusionar algo, pero por ahora tengo buenas personas. No me hace falta. La próxima vez que vuelva Tartarus, porque habrá que volver, lo haremos. Vamos para allá. Tenía que leer los documentos. Eso es posible. Es verdad que dije que iba a leer los documentos. Mañana lo primero que hago, sin duda cuando me levante, solo que no se me olvida. Porque ya le da el botón de irme de aquí. Así que vámonos de aquí. Pero no, el último documento está conseguido sin lugar a dudas. Y es domingo. Así que lo segundo que hago es leer los documentos. Seguro que no se me olvida. Hoy no hay clase. Quedan tres días. Pero antes de leer documentos y leer Na, vamos a liberar la mente y el espíritu viendo cosas más importantes como, por ejemplo, Tanaka. Enciende la televisión una canción e irritantemente pegáis a suena por los altavoces. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El show de teletienda está evidentemente a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos al increíble show de teletienda. Las increíbles comodidades de increíble Tanaka. Increíble, porque he metido muchos increíbles por ahí, porque sí. Portador de tus increíbles deseos. Soy vuestro increíble anfitrión Tanaka con una presentación en vivo de mis increíbles, increíbles comodidades. Os enseñaremos grandes objetos increíbles a precios imbatiblemente increíbles. Oh, Dios mío, no seréis capaces de tocar ese dial. Traigamos nuestro increíble objeto del día, Sigma Drive. No tengo ni idea de qué cojones hace. Increíblemente hará celosos a tus amigos. Oh, Dios mío, no me puedo creer su incredibilidad increíble, pero esperad que hay más. Añadiremos 6 megaproteínas por menos de 100.000 dinero. Qué cojones. Compra, compra. Tengo demasiado dinero como para leer cuánto tengo. Tú cómpralo. Eso es todo por hoy. Lo siento. Hemos vendido todos. Hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos veamos el próximo increíble domingo a la misma increíble hora en el mismo increíble canal que nunca sabemos cuál es. Aquí está Tanaka, a través de las ondas, para ti suena la canción otra vez. Ha terminado el programa y apagamos la televisión y vamos un momento a mirar las mierdas estas. Porque dije el otro día que iba a leer lo de Tartarus, los 8, 7, 8, 9, no me acuerdo, documentos. Y sé que estaban por alguna parte y puede que estuvieran objetos clave. Aquí está, viejo documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fantástico. Y luego vamos con Maya, pero antes quiero recorrerme un poco la habitación y cagar, sobre todo cagar. Y a ver si hay que hablar con alguien, a ver si dicen algo nuevo de... Teníamos que haber llegado al final de Tartarus, pero todavía hay más escaleras, esto no puede ser. Pero bueno, viejo documento 1. ¿Se podían leer? Estoy seguro. ¿Se podían leer? La pregunta es dónde. ¿Por qué no me están dejando leerlos? Yo juraría que esto lo podías leer, por lo menos en el de PSP. A lo mejor si no miro en documentos clave. Si había alguna forma del con X. ¿Te puedes creer que no se me ocurrió? No, no, no. Y con cuadrado tampoco. En el portable se pueden leer, seguro. Triángulo, nada y círculos para volver atrás. Había una pequeña historia con los viejos documentos. Pero no están siendo queridos leer. Extraño. Voy a mirar que en objetos, de verdad, en objetos normales no estén. Pero yo recuerdo en PSP haberlos leído en el Persona 3 Portable. ¿Se puede leer? Seguro. Pero... ¿Pero cómo? ¿En System? ¿Qué hacen en System? ¿Diccionario? ¿Objetos importantes? Vale, está en el diccionario. En el diccionario de viejos documentos. Qué cosa más rara. Vale. Viejo documento 1, pero son nada más que súper corticos. La electricidad estaba encendida. Pero, ¿por qué necesitamos tanta? Solamente hay una escuela en esta isla. Extraño. Quirillo, la... Los planes del grupo Quirillo, del grupo Ergo de Investigación de Quirillo, son de construir un laboratorio en esta isla. Me pregunto para qué. Construyeron una fábrica o una instalación de investigación aquí. Querían que me uniera al equipo, pero tengo un mal presentimiento. El líder del equipo me lo preguntó él mismo. Me lo pidió él mismo. Estaba tan sorprendido. Es el mismo hombre que una vez salvó mi vida. Quería estar con él, así que me alisté. Menudo error. No deberíamos estar experimentando con estas sombras. Lo sabía. Estas sombras responden a las emociones humanas. Si tengo razón, juntarlas a todas provocará puntos suspensivos. Lo he oído todo. El plan es malvado. Pero aún hay esperanza. Si la gente pudiera controlar las sombras... Si la gente pudiera controlar las sombras dentro suyo. A sus propias sombras, se supone. Voy a dejar el equipo. No puedo desafiar a la ley. No puedo romper la ley. Sí, no puedo violar la ley. Pero no vendrá conmigo. Tal vez abra una tienda de antigüedades. Interesante. ¡Ey! LiveStream. Sé que estás queriendo ir mal. Y has llegado a ir mal. ¿Por qué? Son los documentos... Es como si estás leyendo alguna especie de tomo... Arcano. Y esto se quiere petar. El LiveStream se está queriendo petar. Bien. Esperad un momento. Ya hemos leído los 8 documentos. Súper interesantes todos. Vamos a hacer un pequeño corte para ver si puedo arreglar los problemas de conexión. Bien. Los 8 documentos nos han dado una ligera pista de que trabajaba en la investigación. De que... Había alguien que trabajaba en la investigación. Probablemente con el padre de Yukari. Y que puede o puede que no sea la tía de la tienda de antigüedades. Y a la pregunta. ¿Esto nos ayuda absolutamente para nada? La respuesta... Yo creo que es un fuerte y claro... ¿Eh? Se ve una forma de averiguarlo. Vamos a hablar con la tía de la tienda de antigüedades. Pero definitivamente hoy no. Porque me parece que está cerrado. Y si no, mañana será otro día de todas formas. Hoy hay que ir a Maya. Y no puedo salir literalmente de la habitación. Bueno, de la habitación sí. Digo de... El sitio este, lo que sea. Pero voy a hablar con la gente. Voy a mirar si hay alguna grabación nueva. Voy, importantemente, a cagar. Y vamos a Maya. Pero hoy será genérico sin duda. Y me estoy pasando de rosca. ¿Verdad? Es aquí. Hablar con la gente. Cagar. Mirar grabaciones. Súper privadas de la gente. Parece que hay nuevas grabaciones. Y nadie me ha vuelto a avisar, como siempre. No entiendo esto. ¿Veo una grabación? Por supuesto. Y en tres días... Cosas. Chungas. Que no se sabe qué será. Porque se supone que ya no hay más sombras. Comenzando grabación. 11... Del 13... No. 13 de noviembre. Chiquillo. Es verdad. Faltaba... Será hijo puta. Necesito esa escoba, chiquillo. Ya me la estás dando. ¡Ah! ¡Ja! Prácticas de barrendero. Puto crío. Me robó la escoba. Lo sabía. Por eso no me la vuelven a vender en la tienda de armas. ¿Te lo puedes creer? Estúpido crío. Esta habitación es demasiado pequeña para practicar. No te quejes. Mira al hámster. Que tiene la habitación más pequeña todavía que tú. Y está entusiasmadísimo con la rueda que no para. Nunca jamás. De forma perpetua. Esta habitación es demasiado pequeña para practicar. ¿Pero a qué lo pienso? ¿No tengo que practicar en secreto nunca más? Eso es verdad. No vivo en la primera planta en este dormitorio. Así que puede ser molesto para la gente de abajo. Pero... Sí, pero debajo tuyo no duerme nadie. O sea... Estás en la segunda planta, pero en la primera planta no vive nadie. Sí, escogí un arma larga así para que no perder en contra de la distancia de un adulto. Del alcance de un adulto, sí, pero... Esto literalmente lo has negado varias veces con Shinjiro y todo eso. ¿Por qué te lo dices para ti mismo en voz alta? Además, tú solo en tu habitación, ¿sabes? Estás empezando a perder la cabeza. Pero cuanto más arca es el arma, mejor es para la gente alta. ¡Me he vuelto a dar en la espinilla! Espero crecer, volverme más alto pronto. ¡Corre, hámster! ¡A por ellos! Récord mundial de vueltas. La cosa esa. Tengo que entrar a su habitación a coger las copas. Oye. Bebiendo leche del cartón a morro. Que a saber cuánto tiempo lleva fuera del refrigerador, eso. Tú estás pidiendo una salmonela así... Pero vamos. Tal vez tenga que beber más leche. Me duele el estómago a veces sin embargo. Chúpate esa. Intoleráte a la lactosa. Jódete. Por luchar contra la madre naturaleza. Ya crecerás. O puede que no. Si te quedas canijo, te aguantas. Y si no a tirarse pedos en tártaro. Sacas coporro por beber leche ahí del cartón directamente. Que puede estar eso ahí pasado. La grabación termina aquí. Estúpido chiquillo. Parece que ya no hay nuevas grabaciones. Mira, pues no tengo que quedarme aquí viendo 7 o 8 seguidas. Porque por algún motivo me he conseguido saltar 20.000. Pero bueno. Vamos. Para abajo. Y... Y... Voy a ver si hay gente con quien hablar. Vamos a cagar. Vamos a jugar al MMO todo el santo día. Y... Hombre, chiquillo. ¿Quieres leche? Eso te pasa por tomar el café negro. Aprovechan el café y echas leche. Y así ya haces las dos cosas de una. Dibujo un dibujo suyo en el blog de notas. Suena como una cena romántica. Esto es que lo último que pasó fue lo de... El dibujo de la cara de Junpei. ¿Verdad? Esto ya lo hemos leído todo probablemente. ¡Ja! Ese es el Junpei que conozco. Claro que sí. Sin embargo no vino a Tartarus el desgraciado. Le dimos la oportunidad perfecta, pero no. Van a decir todo lo mismo porque técnicamente ha pasado solamente un día desde ese evento. Aunque en Tartarus nos tirábamos la vida y media. Sí, totalmente. Vale, no... Sí, no sé por qué el amor y esas cosas. Esto ya lo vi todo. Vamos a cagar. Fantástico. Poco a poco. Tómate tu tiempo en el váter. Pero es... Te sientes normal. Probablemente la parte más importante del juego. Persona 3. Simulador de ir a cagar todo el rato. Y como no creo que vaya a tardaros una temporada, aunque faltan 3 días para algo importante, me parece, honestamente, no recuerdo exactamente que pasaba este luna llena. Si no hay más sombras, porque hemos derrotado a todas. Porque a veces nos han medido de dos en dos en lugar de una en una y lo cual ha hecho el proceso un poco más rápido. A lo que quiero decir son excusas para comprar más Mad Bulls. Dos o tres solamente, lo prometo. No me voy definitivamente a gastar el millón trescientos mil y pico de pasta o algo así que tengo comprando Mad Bulls de 120 yenes en 120 yenes de uno en uno. Eso no va a pasar. En absoluto. Ahora, tres. Un buen número. Regla de tres en tres. Hay que comprar tres Mad Bulls. No puedes comprar solo uno. Y ahora, a jugar al MMO toda la noche. Con tres Mad Bulls metidos en el cuerpo. Que vamos a tener el DPS por las nubes en el juego este de rol, ya verás. Cliente de mensajería está brillando. Puede que Maya quiera jugar contigo. Vamos al MMO. Y ve, esto va a ser probablemente muy genérico. Genérico. Atención, jugadores. No es genérico. Aunque inicialmente planeamos permitir que el Innocence Sin tuviera una vida ilimitada, ya sabemos cómo funcionan los MMOs. Nunca jamás ocurre hasta que alguien abre un servidor privado. Las últimas estudios han mostrado que la participación de los jugadores no es adecuada para continuar. Si a lo mejor hubierais matado a alguien en todo el puto juego, en lugar de quedaros hablando como estúpidos, el juego sería abierto. Así que joderos. Estamos terriblemente... Lamentamos terriblemente cualquier inconveniente que esto genere a los jugadores activos. Sin embargo, los servidores se mantendrán abiertos hasta la fecha oficial de final, que no nos van a decir cuál es para que realmente podamos entrar cuando queramos hasta que terminemos el enlace social. Pero bueno. Esperemos que lo entendáis y que hayáis disfrutado de vuestro tiempo con Innocence Sin. Sinceramente, el staff de Innocence Sin Online. Te has logueado en el juego. Ah, esa era la pantalla de bienvenida. Dentro del hospital de Lunar Valley. Que no salimos de aquí nunca. Maya está en la habitación. Que no salimos de aquí nunca. ¿Has recibido ese mensaje de los administradores? ¿Verdad, estás suya? Maya, se da la vuelta. Te da la espalda. Dicen que van a cancelar Innocence Sin. ¿Crees que es verdad? Ya abrirán algún servidor privado, si es que siempre ocurre. Eh, pues como... yo qué sé. ¿Qué juegos tienen de estos? O sea, que van a hacer un llamado Eternal Punishment, efectivamente. ¿Juegos Online los servidores que te crees que son gratis o cómo va eso? Estamos aquí haciendo el perro flauta en la misma habitación todo el rato. Que esto no se mantiene. No compramos ningún tipo de sombreros para el personaje ni nada. Evidentemente que cierran esto. Eh, por esto. Dicen que van a cancelar Innocence Sin. ¿Crees que es verdad? Oh, sí. Oh, bueno. Oh, bueno. ¿Verdad? Como que no hay nada que hacer. Ni de coña. O lo que sea, supongo. ¿Qué más da? Es, me das tu correo electrónico, joder. Y chateamos lo que te salga del pijo. Whatsapp. O esas cosas, joder. Que es que no vivís aquí, que no. Puede ser esto. Lo que sea. Emo. ¿A quién le importa? Bueno, ha estado un poco sorprendida al principio también. Maya parece triste. Este MMO empezó como una forma de perder el tiempo, pero es distinto. O de matar el tiempo. Maya se acerca a ti. ¿Estás suya? ¿Crees que todavía seremos capaces de vernos el uno al otro? Yo me atrevería a decir que sí. Pero, por lo que tú sabes, ¿quién sabe? Creo que sí. No. Este es el fin. O no te preocupes por eso. Eso creo que esto es el fin. O sea, perdón. ¿Crees que seremos capaces de vernos? Eso creo. No. Esto es el fin. O no te preocupes por ello. Ahora mismo que están en 2001, Messenger a casco porro ahí, a tope, con el Messenger. Pa' hablarse entre ellos. Maldita sea, que es que no piensan. No, espera. Esto era 2009, ¿no? Este juego es 2009. A lo mejor el Messenger ya estaba muerto a esas alturas. Creo que nos veremos. Definitivamente. Sí, podemos encontrarnos o podemos... Sí, podemos vernos de otras formas, supongo. Tal vez haya algún otro MMO o podamos quedar en la vida real, pero aún así, Maya parece triste. ¡No! Tenemos que dejar de perder nuestro tiempo. Maya no se va a rendir fácilmente. O no se va a ir en silencio. Tenemos que... Tenemos que anticiparnos a ellos, digamos. Es la traducción de la frase hecha que hay ahí abajo. ¿Qué estás planeando o eso no cambiará nada? O sea, es... Tenemos que enfrentarnos a ellos. Tenemos que... Twenty, puede ser. Dos mil euros en Skype. Pero a lo mejor menos, no sé. ¿Qué estás planeando o eso no cambiará nada? Es básicamente... Anticiparse al enemigo. ¿Qué estás planeando o eso no cambiará nada? Dominar el mundo. Hackear los servidores. Rápido. Usar chetos. ¿Qué estás planeando? ¡Oh! No te preocupes, Tatsu. No haré nada peligroso. Maya parece un poco más contenta. Un poco más feliz. Voy a enviarles... Voy a enviarles los logs de las conversaciones que hemos estado teniendo nosotros aquí. Fantástico. Si saben que este juego es importante para nosotros, tal vez lo reconsideren. Eso. Tú cuéntales todas tus chorradas del instituto y... Ligar con menores a través del ordenador y todas esas cosas. Aunque aún así... Aunque Tatsuya solamente sea un chico solitario... Maya le gusta... Y a Maya le gusta quejarse demasiado. Eso debería importar. Para decirte la verdad... Espero que seas un tipo atractivo también. No te preocupes, Maya te protegerá. Siempre seremos compañeros, ¿verdad? Parece que a Maya le importas a Maya. Tu relación es más fuerte todavía. Nivel 9. Y ahora... Vamos a quejarnos... En internet... A las compañías... Para que cambien las cosas de los juegos. Porque eso siempre, siempre funciona. Cien por cien de las veces. ¿Unos misteriosos son en tu cabeza? Vamos a quejarnos a las compañías porque ya digo... Funciona eso siempre. A través de internet. Recibes a la arcana del ermitaño y eso. Nivel 9 ya. Lo cual es bueno. Tu poder para crear personas del ermitaño ha crecido. Y ya digo, nivel 9 queda nada más que 1. Estamos terminando cosas. Está bien, voy a... Escribir mi email con nuestras conversaciones. No te metas con Maya y sus amigos o te lo lamentarás. Con mayúsculas puestas ahí al azar. La próxima vez celebraremos nuestra victoria, ¿ok? Adiós. Maya se ha desbloqueado. Desbloqueado tú también. O sea, te metes una vez cada semana, si eso, durante 5 minutos. Y aquí vas a cambiar el ecosistema del juego, me parece. Pero bueno, lunes ya quedan nada más que dos estúpidos y agradables días. Y vamos a ver qué mierda se ocurre dentro de dos días. ¡Hombre! Mr. Koda. No te puedes creer lo mucho que me alegro que no seas el tonto ese de la magia. ¡Oh! ¿De qué? Manera tan sublime. La heroína. Murasik. Mura... Murasakino, güey. ¿Por qué güey? Es reflejada en esta... En este pasaje. Se... Era descrita como la... Mujer ideal del periodo Heian. Heian, Heian. La... Belleza. La quinta esencia de la belleza Heian. Hablando de la belleza Heian. Aquí hay una pregunta para ti, polleces. No he entendido nada de lo que me has dicho hasta ahora. O sea, que supongo que lo voy a acertar. El criterio principal de la belleza Heian era... La longitud del cabello de las mujeres. Aunque los cosméticos eran importantes también. Utilizaban... Eeeh... Maquillaje blanco. Se... Creo que resaltaban las cejas. Creo que se depilaban las cejas en favor de las dibujadas. Las cejas dibujadas. Y coloreaban los dientes con limonite. Pero, ¿sabes? Pero... ¿Crees que los hombres hacían esas cosas? Se depilaban las cejas, se coloreaban los dientes o hacían ambas. Los hombres en Japón... Interesante pregunta. ¿No se pintan de blanco? Pero lo de las cejas... La pregunta son las cejas. Yo creo que lo de las cejas no la hacen. No me suena. Pero... ¿Se coloreaban los dientes? ¡Ja! Incorrecto otra vez. Van a ser las dos, seguro. Tal vez... Un poco de maquillaje... Camuflaría a tu vergüenza. Era un estilo unificado. Los hombres y las mujeres, incluso... Todos los adultos... Seguían esta moda. Aunque... Ah, también se pintaba en la cara de blanco. Interesante. Aunque... Los polos blancos estaban basados en el... El lid. ¿Qué coño era? El lid. Es un metal pesado. No me acuerdo ahora mismo cuál es. Se me ha olvidado. Pero bueno. Estaban basados en el metal pesado este que ahora mismo no me acuerdo. Luego miré la traducción si eso... Y eran... Perjudiciales para la salud. Lo llevaban para... Mostrar sus... Estándares de belleza. Comparados... A ellos... Vosotros sois... Totalmente desgraciados. Efectivamente. Tu respuesta fue incorrecta. Maravilloso. Los docentes son demasiado raros. Plomo. Basados en plomo. Entonces... Eso es buenísimo para la salud. La casa ha terminado por hoy. Robot. Algo que decirme. Estoy preocupado por Regisani. Está afectando mi concentración. Eso no es bueno. Sobre todo porque eres un robot. Ryoji. Alguna otra... Parece que Aigi-san me ha estado mirando... Se ha estado centrando en mí últimamente. No te preocupes. Eso... Hay una chiquilla y un chiquillo que lo están haciendo por ahí todos los días. Súper extraño. Pero parece que llevan una vida perfectamente normal en mí. De cualquier otra forma. Parece que no... Espero que no vaya a avergonzarme otra vez. Chandalman... ¿Por qué estoy hablando contigo como si tuviera que hablar con todo el mundo? Perdona. Luego es eso que damos. Gente para quedar hoy. Chandalman... Nadie más de clase. Oye, vosotros dos estáis en sitios distintos. ¿Por qué? Tío, estaba esperando encontrarme con algunas tías en ese viaje. Pero supongo que no... No era mi destino. Nuestra escuela tiene las mejores tías de todas formas. Tantas cosas han pasado desde el viaje a escolar. La gente... Se ha vuelto todo a lo que están haciendo cosas que no habían normalmente. Por ejemplo... Por ejemplo... Intentar colarse a mirar a las tías en los baños termales. Eso no fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué acabas de decir? O no puedo irte. No puedo irte. ¡Ey! Relájate. Eso estaba bromeando. La otra opción creo que la respuesta es básicamente lo mismo. ¿Qué acabas de decir? ¡Eh! Relájate. Eso estaba bromeando. Mira las misiones. ¡Luca! Un momento, espera. ¿Oye, había que hacer una misión? La estamos liando. ¿Dónde están? Misiones. Status. No es un status. Siempre intento mirar el status. Socialism. No, pues system. Quiero ver system. 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 ¿Qué pijo tenemos que hacer? Misiones. No tengo ninguna misión cogida. Pero hoy no había que hacer ninguna misión. ¿Verdad? ¿Verdad? Chandal Man y con nadie más. Puede que los abuelos podamos completar su nivel 10. Lo cual es algo. Voy a comprobar si Mitsuru está. Puede que los viejos terminemos ya su misión. Mitsuru tampoco está. No está ni Fuka, ni Yukari, ni Mitsuru. Qué poco eficiente. Pero bueno. Y a lo mejor está el Engominado. Hoy es lunes creo que el Engominado también es una opción. Aunque no aparezca por ahí. O sea, tenemos Chandler Man, Engominado. Y a la gente de fuera. Abuelos, chiquilla para secuestrar. Chandler Man, Engominado. Abuelos, chiquilla, atleta y no sé quién más. Vamos a ver. Y el Cocinillas. Pero como queda poco para la próxima luna llena. No sé si a lo mejor las de Tartarus. O sea, las compañeras no están. Los viejos cierran los lunes. Es muy probable. Es muy probable que los abuelos no estén disponibles hoy. Bienvenidos a la Terciopelo. Que estén es... ¿Crees consciente de que la luna está casi llena? Sí. Pero quiero ver las fusiones de... ¿Por qué? ¿Por qué fusiones? No. Las misiones. Joder. ¿Tienes alguna petición para hacer? Tráeme cosas de Tartarus. Limpia los baños con la escoba que me ha robado el chiquillo. Consigue a Thor de una puta vez. Crea a Alicia algún día. Pronto. Dentro de no mucho. Consigue la medalla de la mano dorada. No, no hay ninguna misión realmente que hacer. Así que una idea sería quedar con Chandalman para ver si conseguimos a Thor dentro de poco. Dale L, ese sobre las que no has hecho, es verdad. Pero no lo he hecho. Demasiado tarde. Probablemente Chandalman. O Cocinillas. O Atleta o Chiquilla. Y creo que ya. ¿La espalla la tienes? No. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. No la tengo porque era de un bloque anterior. No debo tenerla. No estoy 100% seguro, pero... ¡Ech! ¿Qué más da? Ya en Tartarus lo miro. La cuenta... ¡Eh! Tartarus. Cuando vaya Tartarus. Que sale la puerta azul ahí al lado y ya está. Si no la voy a vender. Si me sobra el dinero. ¡Ae! Oye, una cosa. Que me acabo de acordar. No deberíamos mirar. ¿Sabéis qué? La tía esta. Que quería haberlo hecho ayer y no lo hice. La tía esta. De la tienda de antigüedades. No está haciendo cosas chungas de... ¡Soy científica! ¿Y eso? Tengo 8 documentos en Tartarus por algún motivo que nadie sabe cómo coño han llegado para allá. ¡Bienvenido! Vale, hablar. Confiesa. Y dame cosas gratis por haber conseguido otros documentos. He oído las noticias. Kirillo-san ha fallecido. Pero no hay por qué hablar de esas cosas. ¿Cómo puede darte hoy? No, no, habla. Tengo 8 documentos con tu firma. Y... Huellas dactilares. Confiesa y dame cosas gratis por ello. ¿No? No vale para absolutamente nada, entonces. Te cambio estos 8 documentos incriminatorios por un objeto gratis. ¿No? No vale para absolutamente nada. Que los 8 documentos me digan que esta tía es más chunga de lo que pensaba. Y a lo mejor por eso de fusionar armas con personas. Y hablando de eso. Tengo... Personas buenas. Tal vez pueda crear un arma decente. No, son una mierda. Bueno, no lo sé. Hazme una katana con la justicia. 221 y 92. No está mal del todo. Pero creo que tengo armas de 300 de ataque, ¿verdad? 289. Me puede crear armas decentes si me hiciera falta. 268. 1 y 99. Por algún motivo. Con Loki. Estúpido Loki. Siempre engañando a la gente. 183. Este es un poco peor. Black Frost va a ser malo realmente. 2, 8, 9. Black Frost es 1 y 99. Black Frost. Cago en tu padre. Leando la parda. Bueno, da igual. Tiene algún efecto. Vámonos a quedar con Chandalman. ¿Verdad? Hemos quedado al final con Chandalman, ¿eh? Vamos con Chandalman. Espero que suba de nivel. Y el nivel ya está empezando a ser alto también. Creo que debe ser 8 o 9 cuando terminemos este enlace social. O sea, si hoy sube de nivel me parece que va a subir al 8 o al 9. Esperemos que esto suba. Y ya digo. No... En realidad terminar los enlaces sociales simplemente nos sirve para que nos den personas buenas. Ir más a por los enlaces sociales que queráis ver. Pero bueno, terminada Chandalman, estoy completamente de acuerdo. Vas a ir a practicar hoy, sí. Sé que antes te dije que no, pero en realidad quería decir que sí. A veces lo mezclo. Si hace falta dedicación, pero nadie es más dedicado que yo. Venga, vamos. A seguirnos jodiendo la rodilla. Es verdad. El último día no le echaron la bronca y dijeron que a tomar por culo de la competición y todo eso. ¿Qué haces aquí todavía? ¿Sientes que tu relación es más fuerte mientras quedas con Kazushi? Está oscureciendo. Decides volver al dormitorio. Y la siguiente vez ni siquiera va a ser la que suba de nivel. Chandalman está un poco lento también ahora, últimamente.